la aparición del delirio o la incidencia del delirio en una UCI es mucho menor. Las causas, hay una interacción y una sinergia que se produce entre la aparición del dolor en un paciente crítico, la agitación y el delirio. Ahí podemos, se ve bien la presentación, ¿cierto? ¿Se ve en pantalla extendida? Sí, ya, gracias. Está como en modo presentación, como si usted estuviera presentando. Ya, aquí tengo pantalla extendida en otro computador, entonces, ¿ahí sí? Ahí sí, gracias. Sí, ahí perfecto. Ya, gracias. Entonces, está el dolor, que el dolor es muy frecuente en una UCI, habitualmente tenemos un mito donde los pacientes críticos que están sedados tienen dolor, pero en realidad sí tienen dolor y cuando se hacen estudios o se hacen entrevistas de síndrome postraumático, los pacientes sobrevivientes a la UCI tienen recuerdos en momentos agudos de hospitalización a la UCI de haber tenido mucho dolor, ¿ya? Y los accesos vasculares producen dolor, las injurias tisulares hacen dolor como cirugías, algún trauma que haya tenido, el tubo endotraqueal genera también mucho dolor, y los elementos rutinarios de la UCI también generan dolor, y hay estudios que han evidenciado que los tres momentos que son verbalizados por los sobrevivientes a la UCI, más frecuentes son el cambio de posición y la aspiración de secreciones, junto con las curaciones, pero las más frecuentes, en orden, son cambio de posición, aspiración de secreciones y curaciones. Entonces, es importante poder evaluar bien el dolor y también poder prevenirlo, incluso premedicar un poco, no se da, sino que quizá premedicar cuando estamos haciendo cambios de posición, y ahí eso es súper importante y lo reiteramos mucho en el equipo de enfermería. Y también, como el dolor es algo totalmente subjetivo, los componentes efectivos también involucran y apoyan la aparición o la desmitificación del dolor. Por otra parte, tenemos un paciente agitado, que un paciente agitado puede estar agitado no por un tema neurológico, puede estar agitado por dolor, ¿cierto?, por ansiedad, restricción física, dificultad para comunicarse, tener disincronías al ventilador mecánico o estar agitado por una alteración de la mostazie. Y generalmente, cuando tienen un paciente agitado, uno dice hasta delirioso, pero es importante identificar que a lo mejor no tenga causas fisiológicas de esa agitación o ese delirio, como son alteraciones electrolíticas, ácido base, e incluso si ha tenido deposiciones o no. Ya la ansiedad también produce agitación, todo lo que es deprivación de algunos medicamentos, de drogas, ¿cierto?, deprivación de sueño, ruidos y la sedación. Y esto también, por otro lado, potencia el delirio y asimismo el delirio puede potenciar la aparición de la agitación. Y las variables que vamos a ver más adelante que producen la aparición del delirio son temas neurológicos, ¿cierto?, comorbilidades médicas, enfermedad severa, edad avanzada, algunas sustancias que son, por ejemplo, hay muchos fármacos prodeliriosos como la donteridona. Por ejemplo, la donteridona está estudiado que es prodelirioso. Entonces, hay muchos fármacos de uso habitual junto con las benzodiazepinas que usamos frecuentemente en una UCI y también son prodeliriosos y eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, es por eso que en el año 2013, un grupo de trabajo generó como los bandas de cuidado inmunintensivo, ¿ya?, que son las guías PAP. Y utilizan el ABCDF, donde la A es la evaluación y manejo del dolor. La B es que en una UCI independiente de que el paciente esté intubado en ventilación mecánica invasiva, es importante promover la ventilación espontánea precoz. O sea, puede estar intubado, pero en un modo espontáneo. La C, que es elegir la analgesia por sobre la sedación. O sea, hay que tener protocolos donde no queremos solo sedar al paciente, sino que también queremos tenerlo con una buena analgesia. La B, que es evaluar, manejar y también prevenir el delirio, que es algo que en pocas UCI en Chile está instaurado. Habitualmente, uno dice hasta delirioso porque está agitado, pero también está el delirio mixto y el delirio hipoactivo, ¿ya? Y la E, que es la movilidad precoz, donde el paciente puede estar en su día uno de hospitalización en UCI, pero tiene que tener un cierto grado de movilización. Y la F, que es el involucramiento de la familia. En cuanto a la A, que es el dolor, es importante sacar como y derribar ciertos mitos, y estos son 10 mitos súper frecuentes que uno tiene en la UCI y habitualmente es que el paciente, pensamos que si está muy sedado en una sedación profunda, puede no tener dolor, y en realidad no siempre es así, ¿ya? Que el manejo de la enfermera es responsabilidad, perdón, el manejo del dolor es solo responsabilidad de la enfermería y en realidad no, porque solo es todo el equipo que está trabajando. Existe una dosis máxima de opioides para tratar el dolor agudo y en realidad el otro mito es que solamente podemos utilizar manejo farmacológico como endovenoso para manejar el dolor y no utilizar, por ejemplo, algunos coacudantes o no utilizar cierto bloqueo en pacientes que tienen otro tipo de dolores como más quirúrgico, por ejemplo, ¿ya? Y lo otro es que el dolor, cierto, no se asocia a un dolor tipo crónico y podemos gatillar dolores crónicos en un paciente joven, por ejemplo, por solo el hecho de tener un mal manejo del dolor durante la estadía en UCI. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el dolor en una UCI? Nosotros en un hospital utilizamos bastante leva, ¿ya? Pero en un paciente que está intubado y cerrado muchas veces colocamos como dolor no evaluable porque está intubado y está cerrado, pero en realidad hay escalas que son las escalas conductuales del dolor como el BPS que permiten poder evaluar de manera certera y validada el dolor en los pacientes, ¿ya? Las escalas como las fisiológicas donde uno monitoriza la frecuencia cardíaca, la presión arterial que son escalas que están publicadas, esas no están validadas, ¿por qué? Porque pueden haber situaciones multifactoriales que produzcan la taquicardia o la hipertensión y no el dolor necesariamente. O al revés, puede el paciente estar con un dolor profundo y no tener alteraciones en la modinamia porque básicamente está bajo los efectos farmacológicos, ¿ya? Entonces es súper importante utilizar escalas validadas, ¿ya? Y una escala validada es la behavioral pain scale, que es la BPS, que es una escala validada y que por ejemplo la utilizan, si alguno hace alguna rotación por el hospital clínico de la Universidad de Chile, utiliza hace muchos años ya el BPS, ¿ya? Y esta, ¿qué evalúa? Evalúa la expresión facial, la movilidad de las extremidades superiores y la adaptación al ventilador mecánico, ¿ya? Entonces, al ver la expresión facial, uno lo puntúa entre 1 a 4. Entonces, 1 es relajado y 4 está con mucho sollozo, está llorando. La movilidad de las extremidades superiores, 1 es no tiene movimiento, versus 4 es que está súper contraído, ¿cierto? Con movimiento o espástico. Y la adaptación al ventilador puede ir de 1 punto a 4 puntos, donde 1 está totalmente adaptado al ventilador mecánico, versus 4 que es totalmente desadaptado, ¿ya? Entonces, la escala va desde los 3 puntos donde no hay dolor a 12 puntos donde hay dolor, ¿ya? Y si la suma, ¿cierto?, supera, es mayor a 4, es un paciente que tiene dolor. Estas escalas dicen, ¿tiene dolor o no tiene dolor? No cuánto grado tiene, si es leve, moderado o severo, ¿ya? Ahora, entonces, tenemos que los pacientes intubados y sedados, podemos aplicar el BPS. Pero, ¿qué puede ocurrir en aquellos pacientes que están no intubados, pero están algo comprometidos con ciencia? Por ejemplo, o están intubados, pero despiertos, pero no logran, perdón, están extubados, conectados a ventilación mecánica no invasiva, conectados a SINAP, pero no están tan lúcidos para referir TEBA y no están conectados a ventilación mecánica invasiva para ver la compliance e identificar todos los scores, los puntos del BPS, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos de nuevo con no evaluables. O, ¿qué pasa, por ejemplo, un paciente con cuidados, que están cuidados paliativos con morfina, y necesitamos también poder evaluar el dolor? Bueno, ahí está otra escala, que es el CIPOD, donde engloba este grupo que nosotros tenemos en la clínica Las Condes, o sea, yo ya no sé de la clínica Las Condes, pero bueno, lo instauramos en la clínica Las Condes, que es el Critical Care Pain Observation Tool. Este me gusta mucho, y por eso, de hecho, lo elegimos, porque tiene la consideración que uno puede valorar un paciente que esté intubado o no intubado, ¿ya? Entonces, si el paciente no está intubado, nos refiere el EVA, súper, pero si está intubado, podemos aplicar el CIPOD y evaluamos la expresión facial, los movimientos del cuerpo, la tensión muscular y la adaptación al ventilador mecánico, ¿ya? Entonces, en expresión facial, vamos de relajado neutro a muertos. En movimientos del cuerpo, es ausencia de movimiento, protección o agitado. En tensión muscular, es relajado, tenso o muy tenso, y ahí está como una descripción más detallada. Y si está intubado, entonces nos preguntamos, ¿está bien adaptado el ventilador? Tose, pero eso adapta, o lucha con el ventilador. Entonces, así sumamos los puntajes, ¿ya? Pero si el paciente no está intubado y está en SINAF, por ejemplo, o es un paciente que está en paliativo, en un intermedio, entonces podemos evaluar la vocalización. En vez de preguntarnos esto, nos preguntamos, ¿habla con tono normal o no habla? ¿Suspiro gemido? ¿Grito? ¿Soy eso? Entonces, contamos los puntajes y la escala CIPOD es que si tiene más de tres puntos, es un paciente que tiene dolor, y por lo tanto hay que manejarlo, ¿ya? Estos son algunos estudios donde muestran como la sensibilidad y la especificidad de la escala BPS y la escala CIPOD, ¿ya? Y este, en general, muestra también otro punto que es la aplicación de la escala antes, durante y después de un proseguimiento, ¿ya? Entonces, en todo tipo de pacientes, hay pacientes que están conscientes y hay pacientes que están lúcidos. Y lo que muestra este estudio, junto con otros más, es que cuando aplicamos las escalas de evaluación del dolor durante un procedimiento como una lateralización, por ejemplo, la especificidad y la sensibilidad del test diagnóstico de dolor mejora, ¿ya? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, la sensibilidad, el AUC, del BPS 071, ¿cierto? Y durante 083, y luego después 06. O sea, la sensibilidad, el ROC, del BPS durante es de 083 y del CIPOD es de 08. ¿Sí? Entonces, son bastante similares, ambos, pero durante la evaluación y la aplicación de este test, durante un procedimiento, es mucho mejor. Ahora, esto uno no lo hace así como a papel ni nada, uno está con el paciente, lo está literalizando, a lo mejor le estamos colocando un catéter, ustedes le están colocando un catéter, una línea, lo que sea. Entonces, durante eso, la idea es poder ir mirándolo, cómo están los pesitos, la carita, ¿cierto? Si suena el ventilador o no, o si se queja, ¿ya? Si está inconsciente, ¿ya? Si está lúcido, le preguntamos cuánto eva tiene, ¿ya? Y también en este estudio combinaron como ambas escalas y la verdad es que no hay mucha diferencia significativa en mejorar la predicción diagnóstica. Así que, básicamente, son dos escalas validadas y es importante y parte de la aplicación, como el instructivo de aplicación, es que, como ven acá en la curva de ROC, sea también monitorizado y evaluado durante un procedimiento. ¿Sí? Porque la curva, si se dan cuenta, de ROC, se ajusta mucho más cercano a 100, o sea, mejora completamente la sensibilidad y la especificidad, ¿ya? Antes de un procedimiento es menor, pero es peor durante, después de un procedimiento, básicamente por el umbral que se produce, ¿ya? Esos son otros estudios que, básicamente, eligen lo mismo y este es otro estudio donde, como evaluaron qué escalas utilizan y cuál es su preferencia, ¿ya? Y, básicamente, la mayor parte de los investigadores utilizan, y en la práctica clínica, utilizan escalas que no son tan validadas, no como el BPS y el CIPO, que sí son validadas, ¿ya? Y también considerar otras variables que son factores ambientales, molestias posturales, contención emocional, todo lo que son factores protectores como compañía de la familia, ¿cierto? Y mantener siempre una evaluación constante. Ahora, dejando lo de la evaluación del dolor, ¿cierto? Ahora pasamos a la C. Vamos a saltarnos lo de la B, que ya lo conversamos, que es la favorecer la ventilación espontánea, y nos vamos a la C, que es elegir la analgesia y la sedación. Lo importante de este punto es que, aparte de tener un paciente analgesiado, ¿cierto? Es fijar en el inicio del turno, conversar con el equipo, cuál es el nivel de sedación objetivo. Quizás, quizás en este, en el nivel de sedación objetivo, o sea, si hay un paciente que es neurocrítico, que está en un TEC grave, el nivel de sedación objetivo es una sedación profunda. Pero si hay un paciente que está en su día 48 de una CECI, y que ya está evolucionando bien, quizás queremos una sedación intermedia. O si un paciente que está en su fase de Winning, lo queremos en sedación superficial, o muy despierto, ¿ya? Entonces, eso es importante definir, como qué nivel de sedación queremos. Y con eso, poder titular durante el turno, y modificar la sedación, ¿cierto? Para lograr ese objetivo. Porque si no nos hacemos esa pregunta, al inicio del turno, explícitamente, vamos a querer quizás winnarnos, pero como no lo explicitamos al equipo, ustedes a lo mejor se desocupan de todo, de evaluar todos los pacientes, a las, no sé, a las 2 de la tarde, y van a ver al paciente que querían, tenían como planificación, estuvar, pero todavía está súper con las dosis, alta sedación, y todavía está impregnado. Entonces, finalmente vamos perdiendo tiempo para poder estuvar. Y así como queremos también evaluar, evitar la subsevación, porque la subsevación en un paciente genera ansiedad, agitación, desadaptación a la ventilación mecánica, dolor, o autorretiro de dispositivos. Pero también la sobresedación, o sea, tenerlo más sedado de lo que corresponde, lleva a prolongación de la ventilación mecánica, riesgo de lirium, y difusión de la musculatura respiratoria. Y ahí, en el concepto de sobresedación, es importante tenerlo súper separado, que sobresedación no es lo mismo que sedación profunda. La sedación profunda es una indicación terapéutica, en un test grave, en un choque, en las primeras 24 horas, en un distra respiratorio. Eso es una indicación, sedación profunda. Pero la sobresedación, la sobresedación es una hiatrogénica. ¿Ya? Entonces, podemos tener un paciente con sedación profunda, pero con sobresedación. O sea, lo tenemos con más sedación de lo que corresponde para tener una sedación profunda. O sea, quizá a ese paciente le podemos bajar las dosis de lo que tiene, y seguir manteniendo una sedación profunda. Es porque lo tenemos sobresedado. O también sobresedado, es cuando queremos hoy día una sedación intermedia, y está más planchado de lo que queremos. Eso también es una sobresedación. Entonces, eso hay que evitar. ¿Ya? Y para eso, tenemos que hablar un lenguaje común, y ahí están las escalas, la evaluación de la sedación. Donde, en Chile, y en muchos lugares, en muchos hospitales, utilizan la escala RICER, que es la FAS, que fue, fue descrita en el 94, y validada en pacientes críticos en el 99, y tiene siete como niveles de sedación. Donde el SAS 4, es el calmado y cooperador, o el despierto, y estos tres son sedación, y estos tres de arriba son valores positivos de agitación. ¿Ya? Entonces, el SAS 3, que es el sedado, se despierta con estímulo, obedece órdenes sencillas, pero luego se queda dormido. ¿Ya? Y el SAS 2, se despierta con estímulo, y se puede mover espontáneamente, pero no obedece órdenes, y el SAS 1, es mínima alguna respuesta al estímulo doloroso, no se comunica ni obedece órdenes. ¿Ya? Y el SAS 5, ansioso, muerto, tubo, requiere medidas físicas, el 6, intenta retirarse del dispositivo, pelea, y se mueve, se intenta levantar, es 7, que es la agitación peligrosa. ¿Ya? Otra opción es la escala Richmond, que como en el mundo anglosajón, es el más frecuente utilizado, y en la clínica, las condes también lo incorporamos, en la escala Richmond, que es la RAS. ¿Por qué lo incorporamos? Porque empezamos a revisar que tenían menos variabilidad interobservador. Nos pasaba que cuando empezamos a instaurar este protocolo, que es un protocolo de sedación manejado por enfermería y guiado por meta, si definimos qué queremos en el paciente, queremos, por ejemplo, un SAS 2, es importante que cuando evaluemos un paciente, todos opinemos, ustedes, ¿cierto? El kine, la enfermera, todos evalúen que ese paciente efectivamente está en SAS 2. Y si realmente no queremos un SAS 2, entonces mantenemos las drogas. Pero si uno dice, no, está como entre SAS 1 y 2, o en realidad está en SAS 1, no, es 1 o 2. Porque si está en 1, y yo lo quiero en 2, entonces titulo la sedación y la disminuyo. ¿Ya? Pero si después viene otra persona y me dice, no, está en SAS 2, mantengo la decisión terapéutica, es distinta. Entonces, nos pasaba, como equipo, y buscamos en la literatura, y en realidad el SAS, el RAS, tiene menos variabilidad interobservable. ¿Ya? Y además como tiene niveles, más niveles de sedación, y es el único, escala de sedación, que tiene un instructivo de aplicación. Entonces, y lo otro, que hicimos como una especie de estudio pequeño, donde íbamos evaluando SAS y RAS, con el equipo de enfermera y médico, tenían que votar, es como anotar en un papel totalmente en silencio, identificar el SAS y el RAS, también nos dimos cuenta como equipo, que entre la evaluación del médico y de la enfermera, eran muy similares el RAS, pero muy diferentes del SAS. Ahí dijimos, definitivamente, esto lo tenemos que modificar, y nos cambiamos al ritmo. ¿Ya? Y lo otro, es que también, la escala RAS, está validada para pacientes no intubados y no cerrados. ¿Ya? A diferencia del SAS, que está validado para el paciente crítico, pero para un paciente crítico que está intubado y cerrado. ¿Ya? Y la escala RAS, lo podemos aplicar en un paciente que a lo mejor estubamos, que ya está bajo, bajo, como efecto residual de la sedación, ¿cierto? Podemos seguir evaluando RAS, o podemos evaluar RAS en un paciente que está en un intermedio, también, ¿ya? y que está con dexmetomigina. Entonces, ¿cómo se aplica? Acá, como ven, están los valores positivos de agitación, el cero, que es el alércico al mago, y los valores negativos de sedación. ¿Ya? Un paréntesis, pido disculpas, tengo un maestro que está trabajando, entonces, hay un poquito de bulla, así que pido disculpas. Bueno, el instructivo es el siguiente, lo primero es que usted tiene que ver al paciente sin estimular, solo mirarlo, ¿ya? La idea es que sea de fuera del box, y si usted lo ve alert y calmado, entonces cero, y hasta ahí llegó, RAS cero, punto. Pero si el paciente está dormido, se hace dado, usted se acerca, y le aplica un estímulo verbal, que le indica por su nombre, no sé, Pepito, Señora Pepita, Señora Pepita, máximo tres veces, ¿ya? Y si la persona logra un contacto visual con ustedes por más de 10 segundos, entonces menos uno. Si al estímulo verbal logra un contacto visual, pero menos de 10 segundos, entonces menos dos. Y si nunca abre los ojos al estímulo verbal, entonces ustedes se pasan a el otro estímulo, que es un estímulo físico, que puede ser un estímulo doloroso, ¿cierto? O mover los hombres. Y el estímulo también tiene que ser aplicado máximo tres veces, ¿sí? Si no apliquen una cuarta vez. Entonces, al estímulo físico, la misma, como el mismo pensamiento, si al estímulo físico hace contacto visual, por más de 10 segundos, es menos tres. Si hace contacto visual por menos de 10 segundos, es menos cuatro. Y si nunca abre los ojos, entonces menos cinco. ¿Ya? Entonces, es un instructivo, y al tener más variabilidad, variabilidad de niveles de sedación, mucho más preciso, aparte que tiene este instructivo que les comenté. ¿Ya? Y es súper importante que en un protocolo de sedación, este protocolo de sedación, no sea solo un protocolo de sedación, sea un protocolo de análogo-sedación, donde la prioridad es facilitar la analgesia. Y es por eso que la primera droga es en general un opioide, ¿cierto? Para promover la analgesia. También la sedación, y ahí está también la otra patita, que es el camino del delirio. Ahí no es delirio, es delirio. Entonces, en los protocolos de sedación, analgesia, delirio y bloqueo neuromuscular, en el caso del que creamos nosotros en la clínica, hace como siete años, es uno que está basado en analgesia, como primera droga, tratando de disminuir al máximo las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas, está estudiado que es una variable independiente, pero deliriosa. Guiado por métodos. ¿Qué queremos hoy día en este paciente? Queremos RAS 0, queremos RAS menos 3, queremos RAS menos 5. ¿Ya? Es ejecutado por enfermería, porque así como la enfermera en una UCI, va titulando la noradrenalina para una PAM X, ¿cierto? La idea que está como dead side todo el rato, la idea es que también la enfermera pueda titular la sedación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va evaluando constantemente la sedación y va viendo si está por debajo o por encima. También, tratar de promover la menor dosis posible, evitando la sobresedación, y que sea simple y flexible. ¿Ya? Entonces, los protocolos de... Ahí aparece, en la planilla de sedación, todo lo que es los escalones farmacológicos. ¿Ya? Que los escalones farmacológicos, en la literatura hay muchos. En Chile, los primeros que trabajaron con los escalones farmacológicos, y después lo publicaron y lo compartieron para el Ministerio de Salud, es el hospital clínico de la Universidad de Chile. ¿Ya? Donde ellos tenían como primera droga fentanil y como segunda droga miánsola. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a... ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Entonces, cuando empezamos nosotros a armar los escalones farmacológicos, también pusimos como primera droga el fentanil, pero en realidad, como que nuestra segunda droga de elección era el Propofol. ¿Ya? Entonces, pero, y en ciertas condiciones, como pacientes estatus epilépticos, o pacientes que el Propofol tenía mucha repercusión hemodinámica, iniciamos como segunda droga miánsola. Pero la droga, la segunda droga del protocolo, era Propofol. ¿Ya? Entonces, es Propofol. Entonces, ¿qué dicen los escalones? Las dosis, la segunda droga puede variar entre un centro y otro. ¿Cierto? Y las dosis también pueden variar. Pero es importante tener como un mínimo y un máximo, porque también no sirve, porque una dosis de 0,1 gama kilo hora de fentanil, es como mejor no le demos nada. ¿Cierto? Entonces, es importante identificar cuál es la dosis mínima, pero también un margen de seguridad de cuánto es la dosis límite máxima. Y en eso, ir haciendo como la escalada, que como les comenté, es distinto en cada hospital. Si ustedes ven publicaciones de escalones farmacológicos, son distintos escalones, pero básicamente todos son muy parecidos. ¿Ya? Entonces, es importante fijar un escalón de inicio. Por ejemplo, la clínica es el escalón 3, donde es solo de una droga. Entonces, la idea es empezar solo con fentanil, a 1,5 gama kilo hora, ¿cierto? Y si el paciente logra el nivel de sedación objetivo, por ejemplo, quizás queremos nivel de sedación intermedia, ¿ya? con un RAS menos 3, o un SAS, o un SAS 2, o 3. Entonces, si logramos el objetivo, nos mantenemos con 1,5 gama kilo hora, y no necesariamente, es como la praxis habitual, que nos pasa mucho también como enfermeras, que llegamos y preparamos el tiro, las dos sedaciones. Y no nos vamos evaluando de a poco, ¿ya? Entonces, es importante empezar con una droga, ¿ya? Y quizás si logra el objetivo, intentemos bajarlo a 1 gama kilo hora. Y si no responde, entonces lo volvemos a subir, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si con 1,5 no llegamos al objetivo, y tenemos que subir a una segunda, al escalón 4? Y en el escalón 4, en este caso, en estos ejemplos de escalones, dice que hay que asociar la segunda droga. Entonces, mantiene la dosis de Fenta, pero asocia la otra droga, ¿ya? Importante, es que cuando, que es súper importante, es cuando uno va subiendo de un escalón a otro, independiente de cuál segunda droga elijamos, es importante protocolizar, ¿cierto? Que siempre tiene que ir acompañado a un bol, porque pasa en la práctica que estamos como nerviosos, ¿cierto? Porque está saturando, o está un poco inquieto, o está desadaptado al ventilador mecánico, o está con, no sé, con láctico, como con microcirculación súper alterada, entonces lo queremos bien con sedación profunda, para que baje el consumo de oxígeno, ¿cierto? Entonces, entonces empezamos con escalón 3, y rápidamente empezamos con 4, y no logramos el objetivo, y subimos, y subimos la dosis en la bomba de infusión, pero, pero finalmente eso nos va a llevar, aquí vamos subiendo, subiendo, subiendo las drogas, pero no lo acompañamos de un bolo, entonces es importante que siempre cuando subimos un escalón, vaya acompañado de un bolo, para alcanzar el objetivo, lograr un nivel plasmático, ¿cierto? y lograr tener un chance de evaluar, o sea, quizás con 5 logro objetivo, o sea, es que le pasé el bolo, le aumenté la dosis, y todavía llevamos 30 minutos y no logro el objetivo, entonces pasamos a 6, porque si uno no pasa bolo, uno rápidamente se pega el salto a escalón 10, o a escalón 12, entonces, y puede que lleguemos al mismo objetivo de meta, pero en vez de que con un escalón 12, de sedación, con un escalón 10 o 9, ¿ya? Y eso lo hacemos, de hecho, durante la pandemia, en los pacientes críticos que estuvieron en la UCI ampliada de pabellón, ¿cierto? Que las enfermeras, que eran enfermeras de pabellón y los anestesistas, rápidamente ponían al paciente en escalón 12, entonces, cuando empezamos a pasar visita, íbamos bajando las dosis, y logramos llegar incluso en algunos pacientes a escalón 10, entonces, hay que tener ojo. Ahora, en contexto COVID, eran pacientes que también eran bien difíciles de sedar, entonces, pero hay que tener ojo con eso, ¿ya? Y la segunda droga, también puede ser, si estamos en proceso de winning, y está medio dificultoso, también podemos asociar FENTA con dexmetomigina, o Propofol con dexmetomigina, o si el paciente está muy delirioso, dexmetomigina sola, ¿ya? o también asociar planillas de tres drogas, por ejemplo, un paciente conectado a circulación extracorpórea, a un ECMO, y pasa que hay mucha robo de fármaco, robo de antibióticos, robo de droga facitiva, robo de sedación, que se empiezan a depositar en todo el circuito, ¿ya? Entonces, los primeros días, son pacientes que requieren de muchas dosis de sedación, pero no porque el paciente requiera más, sino que hay mucho robo, ¿ya? Desde el material. Entonces, aquí también hay mezclas de tres drogas de sedación, entonces empezamos con el escalón 3, subimos al escalón 4, y si ya vemos que es un paciente difícil de sedar, en el escalón 7, se asocia como tercera droga miánsula, ¿ya? O acá, en este, en el escalón 7, es la tercera droga, es la ketamina. ¿Por qué nosotros no tenemos como segunda droga estándar el miánsula? Por lo que yo les decía, porque las benzodiazepinas son prodeliriosas. Entonces, tenemos que el propofol es la droga de elección, pero en situaciones de winning, priorizamos propo, ¿cierto? Mezclamos propo-dex, o fentadex, o solo desmetomigina, ¿ya? En pacientes neurocríticos, en fase aguda, propo, ¿cierto? Pero si un paciente neurocrítico, que está en estatus, ahí sería miánsula, ¿ya? Y si queremos también optimizar la analgesia, por su gran poder potente de analgesia, entonces priorizamos la ketamina como segunda droga, ¿ya? o en situaciones de asma. Ahora, ¿qué nos pasó? Y yo creo que ustedes también quizás lo vivieron en la pandemia, es que tuvimos quiebres de stock, ¿ya? Y estos quiebres de stock, por ejemplo, el fentanil, ¿cierto? Lo tuvimos que cambiar por morfina, y ahí, esa era la dilución que preparamos. La sedación, la segunda droga, ¿cierto? Tuvimos que cambiarlo por, 10 bolos de diazepam y bolos de lorazepam, que es algo que empezamos a probar, y menos mal, que volvió a reactivarse en el Cenabás, la entrada y la compra y la distribución de Niazolam y de Propofol, ¿ya? Y como tercera droga, el Propofol. Esto, acá, en pandemia, dejamos el Propofol como tercera droga, solo por una excepción, ¿ya? Y también como una estrategia que es súper bueno, y que para mantener la eficiencia, ¿cierto? Es que durante la pandemia, creamos con el equipo de química y farmacia, de farmacia central, y los farmacistas clínicos, de los intensivos, es que se armó jeringas como prellenadas de ketamino y fentanil para las intubaciones, porque pasaba que abrían una ampolla para la intubación en la urgencia, por ejemplo, o en el intensivo, y el resto se perdía. Entonces se generaba con una ampolla de fentanil de 500 famas, se podían generar 5 jeringas que se distribuían a la urgencia, entonces tenían ya jeringas ya armadas, y si requerían más, abrían otra jeringa, o si requerían hacer una infusión, recién ahí acababan más en una ampolla. ¿Ya? Y estos son, por ejemplo, ejemplos de los escalones que armamos de morfina, ¿cierto? Y los bolos de los de azepam, que estaban ahí ajustados según rango de escalón, y según eso, la dosis que se tenía que dar, ¿ya? Y como tercera droga, y el Propofor. Este es una mezcla de morfina y de azepam Propo, y esta es otra opción de morfina, los de azepam, que fueron como opciones, para poder resolver en caso de quiebre de esto, que, como les comentaba, menos mal que no se pudo. Y lo otro, es que hay el reforzamiento de, siempre cuando uno sube, es de un escalón, y administrar bolos. En este caso, era bolos de 0,1 miligramos kilomorfina, para la sedación de contingencia, ¿cierto? Pero, pero, o 0,5 gamma de kilos de femta, ¿ya? O 0,1 miligramos kilomorfina. Lo importante es que todo eso esté protocolizado. Y así como está protocolizado también, todo lo que es bloqueo en el oído muscular, que no es el objetivo de la clase, es también generar dosis de bloqueo en el oído muscular. O sea, el atracurio, ¿cierto? El rocuronio, y también, no lo puse acá, las dosis de becuronio, que nos pasó también, que el becuronio tiene otra dosis. El becuronio, es en 0, se empieza, no en 0,1, se empieza casi en 0,01. Entonces, nos pasaba que de repente, encontrábamos pacientes, que tenían becuronio, y estaban con dosis de 0,8. O sea, una dosis, o uno, pensando en que tenía la misma dosificación del atracurio y el rocuronio. eso también es importante tenerlo en consideración. ¿Ya? Siguiendo con el, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Siguiendo con el CARSET del BANDELS, del PAL, ¿cierto? es lo que es la evaluación y el manejo del delirio. Entonces, el delirio es una patología, ¿cierto? Que es de inicio agudo, la definición es una alteración cognitiva, de inicio agudo, de curso fluctuante, y que está asociada a una alta mortalidad y morbilidad, asociada a aumentos de la estadía hospitalaria, ¿cierto? Y altas tasas de post-institucionalización, post-alta. ¿Ya? El delirio no tiene tratamiento. Lo que tiene tratamiento es el manejo, en realidad, es el manejo farmacológico del delirio hiperactivo, que es ese paciente agitado, ¿ya? Pero no todo agita, no todo paciente agitado tiene delirio, ¿sí? Porque puede estar agitado por dolor, puede estar agitado porque está incómodo, porque está muy ansioso, pero no está delirioso, ¿ya? Entonces, el delirio cuando se instaura en un intensivo o en un paciente adulto mayor, en una hospitalización en sala, por ejemplo, lamentablemente, no hay tratamiento, y el paciente puede irse de alta y quedar con un deterioro, como aparece ahí, prolongado y constante, especialmente en un paciente adulto mayor. Entonces, la prevención en la UCI es vital, ¿ya? Y para eso existen bandas que están publicados y estudiados, como la reorientación temporoespacial continua. Es súper importante que todo el equipo, incluso capacitar a los, por ejemplo, los auxiliares de sala, que entran a la sala de habitación, y a veces los pacientes abren los ojos y se encuentran con un paciente que está como limpiando la cama. Entonces, ese auxiliar también tiene que estar como entrenado y saludar y decir dónde está y qué día es hoy, siete días de noche, porque habitualmente las UCI que se construyen, que se han construido, son UCI cerradas, que están con luz artificial, y las luces 24-7 encendidas, que hasta uno cuando hace turnos de 24 horas se desorientan. Entonces, es importante una reorientación frecuente. Promover la movilización precoz, ¿ya? Y ahí le pusimos nosotros guiada por rastro, que pasa que habitualmente, como el paradigma, es que el quinesiólogo en el paciente crítico agudo, en las primeras horas, hace quine respiratoria, pero la quine motora es casi cuando el paciente ya está extubando, ¿no es cierto? Y en realidad no. El paciente tiene que estar de manera precoz con un cierto grado de movilización, ¿ya? A lo mejor si está intubado y está en sus primeras 24 horas de un shock, bueno, no se va a mover, pero sí se pueden hacer ejercicios isométricos, que después van a tener su charla de eso. La corrección de déficit sensorial, el paciente puede estar intubado en un rastro superficial y estar perfectamente con sus lentes y con audífonos, ¿ya? Evitar la contención mecánica, eso es como, entre comillas, porque igual, bueno, hay un estudio, no recuerdo en este momento, que fue como muy, bueno, los estudios de cómo la contención mecánica favorece, o al revés, cómo sacar la contención mecánica disminuye el delirium y el éxito de estos estudios en realidad tienen validez externa, huevo, porque, o aplicabilidad, muy poca. porque claro, con diferencias significativas es importante, pero cuando se le preguntaba a los autores en los hospitales donde hacían suspensión de contención mecánica, ¿cierto? esto era con enfermera como casi exclusiva, entonces, obvio, o sea, si hay enfermera exclusiva puede estar haciéndole full contención emocional y estar vigilando que no se autorretire ningún dispositivo, ¿ya? y lo mismo pasó con un estudio que dentro de los modelos de protocolos de sedación en UCI, aparte de esta de guiada por meta, aparte de esta de guiada por, manejada por enfermería, estaban estas suspensiones matutinas de la sedación, es como el paciente está sedado y en la mañana ¡pah! se corta todo. Y esto, en realidad, cuando se publicaron estos estudios, empezó que, claro, todos lo encontraron maravilloso y empezaron a aplicarlo en los distintos hospitales y empezó a ocurrir un alza de las autoestuaciones. Entonces, claro, al volver a preguntarle, y ahí es mucho de lo que es práctica basada en la evidencia, ¿cierto? Que es como verificar la aplicabilidad y la validez externa de un estudio que puede ser muy potente, súper bien hecho, con una validez interna preciosa, claro, pero la aplicabilidad no nos sirve porque, claro, efectivamente, en esos protocolos también la relación de enfermera-paciente era uno a uno y eso tampoco es posible, ¿ya? Entonces, por eso nosotros no elegimos ese tipo de modelo de práctica para protocolos de acción, ¿ya? La capacitación del familiar es importante incorporarlo, incluirlo, y protocolos de sueño como luz, ruidos, fármacos, y evitar al máximo la defensa de cepina. Dentro de los protocolos de sueño están los fármacos como melatonina, que también hay algunos estudios que muestran buena respuesta, el manejo de ruido y de luz. En el manejo de ruido hay unos dispositivos, el problema es que son súper carísimos, que son unas orejitas, que censan los decibeles y que siempre están en la neonatología, ¿ya? Pero son súper caros y se encienden como luces para poder controlar los decibeles que hay en una unidad, ¿ya? Pero tener también a ustedes tener en consideración que los decibeles, no recuerdo los rangos, pero están súper normales, entonces en una UCI cuánto rango tiene que tener en el día y cuánto está permitido en la noche como márgenes de buenas frechas. Y en la noche, por ejemplo, esto son fotos de los pasillos del intensivo de la clínica entonces nosotros teníamos esto las 24-7 y lo que hicimos es que automatizamos que a las X horas, las 9 de la noche, no me acuerdo, apagamos las luces. Entonces ahí nos pasó que en las noches las enfermeras me mandaban fotos y me decían y Dalia, quedó demasiado oscuro. Entonces después como que intercalamos con algo más intermedio y la luz que le llega a los bots es muy poquita. Entonces si alguien quiere hacer algún procedimiento en la noche no se enciende una lamparita. ¿Ya? Ahora, de los que estuvieron ahí en plena pandemia no vieron esto porque lo desactivamos porque en la noche necesitábamos, había mucho movimiento así que lo desactivamos pero en una situación de UCI normal está esto automatizado. ¿Por qué lo automatizamos? Porque cuando empezamos a hacer las capacitaciones y empezar a como incentivar y meter la cultura en el equipo, en los médicos, en los auxilios de sala, en los test, en los skin, en las enfermeras, claro, pues había unos muy motivados que en la noche apagaban los rumus y todo, pero otros no, que como que no se preocupaban de eso porque estaban metidos en la rutina de siempre, estándar. Entonces al final lo dejamos de manera automática y bueno, así también como es importante evaluar el, evitar el delirio, es importante estarlo diagnosticando y para eso está el CAMIQ, el CAMIQ nació del CAM, el Confusional Asset Method, que es un test diagnóstico validado para los pacientes adulto mayor específicamente que están hospitalizados en sala. El CAMIQ se validó, cierto, comparándolo con el diagnóstico que hace un psiquiatra con el DCM4 delirio, pero dada la incidencia, la alta prevalencia del delirio en los hospitalizados, no podemos estar haciendo interconsultas para un psiquiatra al 60% de la población de un hospital o de los adultos mayores, tenga que hacer, haga el diagnóstico de delirio. Entonces, es por eso que se creó el CAMI, ¿ya? Y luego el CAMI, que también se hizo estudios de variabilidad interobservador entre médicos, enfermeras u otros fisiatras, no había variabilidad y tenían todos la misma confiabilidad con el point of care, que era el psiquiatra, ¿ya? Y después este CAMI evolucionó y se incorporó a las UCI, porque, claro, el CAMI necesita un poco de interacción con el, harta interacción y ejercicio y dibujito con el paciente que no lo podemos hacer en un paciente intubado. Entonces, y además que la prevalencia estudiada en una UCI, como en una UCI polivalente, es de un 60%. Entonces, hoy día si tenemos una UCI de 10 camas, 6 de esos pacientes tienen delirio. Puede ser delirio hipoactivo, mixto o hiperactivo. Y habitualmente, como les decía, nosotros siempre relacionamos al agitado con el delirioso, pero puede estar un paciente con delirio mixto o hipoactivo y nosotros pensar que está bajo los efectos residuals de la sedación, pero en realidad no es eso, es que está con un delirio hipoactivo. Y un ejemplo muy, que nos pasó muy terrible en la UCI, o sea, hay muchos ejemplos, pero uno muy como loco, fue que fue que una señora muy, ella como conversaba con nosotros, ya, perfecto, y nos pidió que le cerráramos las cortinas para que no llegara tanto la luz, estos son muchos años. Hicimos una reunión en la noche, a las 3 de la mañana, una reunión en el CARE y de repente apareció la señora desnuda, sangrando con el catéter en la mano, ¿cierto? y con la línea fuera, a vernos. Entonces, claro, a veces uno subestima, porque, claro, tú le preguntas cosas a la señora, pero no preguntas ciertos criterios más precisos para identificar el delirio, porque aquí está lo que se llama el pensamiento desorganizado o inatención. en la definición del delirio es que es una patología de inicio agudo caracterizada por inatención y que puede estar acompañada de nivel de conciencia enterado o pensamiento desorganizado. Entonces, basándose en esa definición es cómo se aplica el test y este test que ustedes ven que se ve largo y súper congorroso, en realidad uno se demora tres minutos en aplicarlo, ¿ya? Entonces, cuando después le hicimos el kamikú a la señora y efectivamente está súper inatenta. Claro, y en una conversación entre que uno está ahí monitorizando la tomando el catéter, uno no va más allá y tenía pensamiento desorganizado. Entonces, nosotros nos confiamos y claro, la señora estaba con delirio hipoactivo. Estaba tranquila pero deliriosa. Entonces, ¿cómo se aplica? Este es el que ustedes ven en la clínica porque está solo el RAS y después este yo lo adapté para que lo subiéramos y lo publicáramos en la subchimil. Entonces, por eso puse el SAS y el RAS. Si el SAS está mayor a 2 o el RAS está mayor a menos 3, no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque está muy cerrado. Si hay sedación intermedia superficial lo puedo aplicar. Entonces, si es así, empiezo a aplicarlo. Y lo primero es inicio agudo y en el inicio agudo nos hacemos la pregunta ¿es así como de muy dormida o muy inquieta o muy agitada de base la persona? Entonces, le podemos preguntar al familiar pero muchas veces no tenemos al familiar para preguntarle eso y lo que vemos es que en el registro nos damos cuenta que en las últimas 24 horas el RAS o el SAS ha fluctuado mucho sin nosotros haberle hecho muchas variaciones de la licenciación. Como que a veces está tranquila después se agita o está tranquila o se duerme de nuevo sin haberle hecho insisto muchos cambios en la licenciación. Entonces, si la respuesta es no no tiene inicio agudo terminamos el camino. Cambio negativo no delirio. Pero si la respuesta es sí nos tenemos que preguntar si tiene inatención y en la inatención hay lo que se llama una evaluación auditiva o una evaluación visual. La evaluación visual no se hace casi nunca. Se hace la evaluación auditiva. En inglés en la validación de ese instrumento en inglés usan una hemotecnia que es el SEMHARF pero la validación que hizo el doctor Tobar y equipo en la Universidad de Chile utilizaron como como en hemotecnia el Avaratarán. ¿Ya? Entonces básicamente hay un video que ustedes después lo pueden ver ¿Se escuchan? Bueno, pero para no demorarme tanto la persona el evaluador empieza le dice señora Pepita necesito que me apriete la mano cuando yo diga una letra A si yo digo una letra distinta a la A no me apriete la mano ¿Ya? La instrucción a igual que el RAS la puedo dar máximo tres veces si no entendió entonces el test ¿Cierto? es de muchos errores y pasamos al otro nivel ¿Ya? Entonces empezamos A y te aprieta la mano ¿Cierto? B no debería apriete la mano y ahí tú vas contando los errores los errores serían que te apriete cuando no dice el A o que no te apriete cuando dice el A ¿Ya? si tiene poquitos errores o sea de cero a dos errores no tiene una tensión entonces el CAM IQ está negativo y no delicia y ahí termina el CAM o sea me demoré un un minuto pero si tiene eh tiene muchos errores entonces me voy a preguntar la otra alternativa que es nivel de conciencia alterado entonces el nivel de conciencia alterado me demoro un segundo en hacerlo porque básicamente ahí en ese momento cuando tú estás aplicando el CAM tiene un eh SAS igual a cuatro o RAS igual a cero ¿Sí? Si es sí esto está bien pero tenemos que ahora entonces ir a evaluar pensamientos desorganizados si tiene un SAS distinto a cuatro o un RAS distinto a cero que es la equivalencia entonces el CAM IQ está positivo y ya está allí pero si está negativo no me quedo tranquila y verifico si tiene pensamientos desorganizados por eso dice tres y tres ¿Ya? perdón entonces en el pensamiento desorganizado hay un grupo de preguntas que yo hago ¿Ya? entonces para no repetir siempre las mismas preguntas yo puedo preguntar el grupo A de preguntas en el día y en la noche el grupo B ¿Podría flotar una piedra en el agua entonces con el tubo hacer así o así? si no entienden entonces hay más de un error ¿Ya? entonces ¿podría flotar una piedra en el agua? ¿existe pesa en el mar? ¿pesa más un kilo que dos kilos? ¿se puede usar un martillo para penar en un clavo? entonces esas son preguntas que hay que hacer y después le dices muéstrame dos dedos con cada mano si tienen algo en las extremidades superiores sáqueme la lengua ¿Ya? y sería si tienen entre cero un error camino negativo y si tienen más de un error camino positivo y sería entonces el test no dura más de cuatro minutos al principio uno está como más más enredado pero pero no es necesario ¿Ya? y como les había dicho acá si un paciente no entiende o o te quedan dudas con el abanataral tú le puedes hacer la otra alternativa que es el porque dice 2A o 2D él hace visual que básicamente es muy como estos test que le hacen a los adultos mayores que tú le muestras estos cinco dibujos de arriba y le dices memorícelo y luego le preguntan le muestras todo eso y él te tiene que decir con la cabecita si antes tú se las habías mostrado o no entonces ¿le mostré el tenedor antes? no ¿le mostré la otra? sí y así entonces también vas contando los errores ¿ya? y como les había contado cuando el pilar fundamental es siempre pago ¿cierto? y si el paciente está con un delirium un camico positivo y del tipo hiperactivo entonces evaluar el tratamiento farmacológico que también ahí es súper importante protocolizarlo porque típico que manejan el delirium de distintas maneras manejan manejan o y dicen ketiapina por ejemplo y está eterno con la misma dosis sin subirla los rangos ¿ya? y la enfermera está con dosis máxima de desmodoína por tres días y no le modifican la dosis de ketiapina ¿cierto? y entre paréntesis recordar que la ketiapina hay que estar como un problema hay que estarle tomando electro ¿ya? también hay que preguntarse si tiene síndrome de abstinencia ¿sí? que en ese caso administrar el SEPAM o el SEPAM o tiamina según corresponda pero también evaluar si hay otros focos descompensantes como dolor o globo vesical que esto en realidad esto debería estar más arriba porque puedo yo empezar todo esto y en realidad era por eso ¿ya? y también eso sí evaluar electroencefalogramas en un caso de cerebro y deprivación del rama en pandemia lo el manejo del delirio ha sido súper como que está muy publicado y todos los los grandes como como expertos del delirio en UCI están andados desde el minuto desde el inicio de la pandemia como los warming porque dado que la el SARS-CoV-2 genera ciertos alteraciones a nivel neurológico inflamación glial etcétera no se ha publicado todavía pero lo más probable es que la incidencia de delirio durante de un paciente de COVID es mucho mayor ¿ya? entonces por eso parte como del paquete de para prevenir y reducir la aparición del delirio en los pacientes de COVID es lo primero es tener una evaluación y valoración sistemática ¿ya? y también ir ajustando todo lo que son estos medicamentos del de hidrogénicos ¿sí? y para continuar está la E que es movilización precoz que básicamente ustedes van a tener la clase la próxima semana de todo lo que son como protocolos de movilización ¿cierto? y me lo voy a saltar y podemos tener un paciente intubado con circulación extracorpórea como sale ahí con una movilización de manera precoz tener en consideración también todo lo que es no no es el objetivo de la clase pero el concepto de fragilidad porque un paciente ¿cierto? que entra a una UCI especialmente un paciente una persona mayor nosotros todos estamos en esta línea de la funcionalidad de la curva a medida que envejecemos pero cuando un paciente crítico por ejemplo y adulto mayor ingresa a una UCI hay que tener en consideración que cuando sale de una UCI no vuelve su línea basal de descenso vuelve más abajo entonces el concepto de fragilidad es importante considerar y este paquete de un paciente crítico que es como el de este es importante considerarlo y también por otro lado quedarnos tranquilos con que el paciente sobrevivió y se fue a la casa no es suficiente ¿ya? El síndrome post-UCI está muy estudiado y de hecho hoy día hay muchos hospitales y en el J por ejemplo tienen una clínica de seguimiento del sobreviviente porque claro el paciente del síndrome post-UCI el paciente crítico está estudiado que un gran el 40% de los pacientes está con estrés podraumático de los sobrevivientes depresión hay un gran porcentaje de pacientes que en todo un año no vuelven a su vida a su vida normal hay un o sea imagínense una familia que tuvo su paciente hospitalizado en una UCI con todo el estrés que hizo involucrar y más encima vuelve a su casa y vuelve con alteraciones funcionales con alteraciones cognitivas con alteraciones emocionales psicológicas entonces es un gran impacto y y está estudiado y es frecuente y también está aparte de todo lo que es la el síndrome post-UCI del sobreviviente está el síndrome post-UCI de la familia ¿sí? donde también hay estrés traumático hay ansiedad depresión entonces eso también hay que considerarlo cuando nosotros estamos dando la atención en el día a día no solo preocuparnos porque sí viva sino que viva sobreviva y se vaya de alta bien y ahí también es todo lo que ustedes han escuchado de la humanización en cuidados intensivos el proyecto UCI ¿cierto? donde es importante las UCI de puertas abiertas favorecer la comunicación entre el equipo y también entre el equipo y la familia favorecer el bienestar del paciente favorecer la presencia y participación de la familia también cuidarnos nosotros mismos como equipo prevenir y manejar y hacer un seguimiento del síndrome post-UCI una infraestructura humanizada que habitualmente ya nos encontramos con UCI que no tienen buena ventilación no tienen buena iluminación y también incorporar protocolos en una UCI de cuidados al final de la día ¿ya? eso también es importante incorporar ahí está el proyecto UCI el proyecto URGE en la urgencia y en los hospitales como Más Más que si ustedes lo pueden ver lo otro es que también contarles quizás sería bueno no sé si alguien está interesado tengo que preguntar hay un curso de comunicación de muerte en equipos de salud que lo hace él un grupo de psicólogas del departamento de procuramiento de trasplante del ministerio de salud que hace talleres como con actuación ¿cierto? no es como el típico curso de escuchar sino que es como te dicen a ti como alumno ya ahora vamos a poner un escenario y tú tienes que informarle a la mamá de un niño el contexto un niño de 12 años 18 años que está con muerte encefálica entonces te van enseñando estrapegia porque siempre dicen como que ya cuando comunicas una mala noticia cuando comunicas una muerte encefálica tienes que ser empático bla 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 pero en lo concreto a veces uno dice ya pero ¿cómo eso lo pongo en práctica? ¿cómo lo verbalizo? eso también es difícil y este curso es muy bueno porque vean los títulos globales pero también ya dígalo y después te hacen como un feedback de como tú lo dijiste es súper bueno muy enriquecedor y para terminar la importancia en todo esto de trabajar más que en un grupo multidisciplinario porque en un grupo multidisciplinario es como que la enfermera trabaja sola ustedes como médicos trabajan aparte dar las indicaciones tiene que haber un trabajo una comunicación que ahí pasa a ser más interdisciplinario pero más que eso pasar a ser transdisciplinario es como mi disciplina como nuestras disciplinas de cada uno de nosotros como poderlos compartir y armar cosas más potentes que eso genera es muy enriquece el grupo y también favorece a la larga a los pacientes o sea ahí hay una foto de lo que ustedes muchos de ustedes han vivido cuando rotan por la clínica que son las visitas de la mañana y fijar las metas diarias que son las llamadas daily goals que las daily goals que están estudiadas como una estrategia para favorecer la comunicación del equipo y también tiene impacto en los resultados de los pacientes las daily goals son como definir como equipo en la mañana y tenerlas así como pauteadas cuáles son los puntos importantes que nos tenemos que preocupar y decidir en la mañana como cosa de en el resto del turno todos tener más o menos las tareas y como nuestros objetivos claro cosa que ponte tú a las 2 de la tarde el paciente ya esté listo para estuvarse o listo para intubarse o listo para conectar a ECMO o lo que sea ya eso es importante básicamente considerar todo lo que es el paquete de sedación un trabajo en equipo incluir a la familia evaluar al paciente e incorporar escalas de dolor y de analgesia porque las escalas de sedación ya las tienen pero hay que aplicarlas bien y reincorporar la ...